muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva sesión en biblioteca adecuada una sesión va a ser esta la primera de marzo con la que abrimos una programación comprometida con lo que se denomina la agenda 2030 para el desarrollo sostenible lo que viene diciéndose llamándose o de ese desde aquí durante este mes nos vamos a ocupar de una bs determinada de una directriz determinada es la número 5 y es la que afecta a la que hace referencia a la igualdad de género hoy nos vamos a centrar en lo que se llama el modelo barnajo es un proyecto que nos llega desde el norte de europa y con el que se busca mejorar la atención a niñas niños y adolescentes víctimas de violencia sexual de esta problemática de este modelo el modelo barnajo sabe mucho que nos acompaña hoy ella es charo arran es directora de la sede país vasco de save the children en españa char buenas tardes a lo largo de esta sesión vamos a hablar de esto que ya hemos dicho es el modelo barnajo pero no podemos hacerlo sin referirnos a este informe que tenemos aquí que ustedes tienen allí si tienen interés pueden recogerlo y mirarlo con detenimiento es un informe que ha hecho save the children y que se titula bajo el mismo techo es un informe duro con unas conclusiones muy claras pero a la vez muy duras que nos abre los ojos sobre muchos temas algunos de ellos ya los hemos tratado aquí hoy vamos a hablar de esta problemática en concreto claro qué conclusiones extraen de este informe respecto a algo tan duro como es la violencia sexual sufrida por los más pequeños y por los adolescentes hola buenas tardes pues como comenta raquel el origen un poco de todo el proyecto barnajo es la elaboración de estos informes que por si ellos quieren tienen ahí también el código qr y el sitio donde se pueden descargar tanto en castellano como en euskera dentro de la misión de save the children está la de que todos los niños y niñas sobrevivan aprendan y estén protegidas y protegidos en cualquier lugar del mundo y entonces dentro de esa inquietud por ir buscando buenas prácticas y tratar de ayudar a las instituciones para establecer cambios a medio y a largo plazo que ayuden a que los problemas se solucionen nos encontramos con una práctica que venía de eeuu y que luego se adaptó en el norte de europa y que daba una mejor solución a un problema que realmente tiene unas cifras inaceptables vergonzosas y muchas veces desconocidas me comentabas cuáles son un poco los datos de violencia sexual pues lo primero que tengo que decir es que realmente no contamos con datos que sean fiables que estén coordinados que estén consensuados hay una enorme falta de datos porque los sistemas están muy fragmentados lo que sí sabemos por estudios de prevalencia a nivel internacional no en españa a nivel estatal y desde luego mucho menos a nivel de comunidades autónomas es que entre el 10 y el 20 por ciento de los menores de 18 años han podido sufrir a lo largo de su vida algún episodio de violencia sexual esto indica que uno de cada cinco niños niñas o adolescentes ha podido ser víctima de violencia sexual y en el caso de euskadi estaríamos hablando de entre 2000 y 4000 menores de 18 años que en estos momentos a lo largo de su vida han podido sufrir violencia sexual es esto es sólo la punta del iceberg porque lo que ocurre con la violencia sexual es que es este un fenómeno muy desconocido lo que sabemos es que esto sí es un dato cierto porque viene de datos de la fiscalía en el 2018 es que una de cada dos denuncias por violencia sexual tiene como víctima un menor de edad una de cada dos denuncias pero sabemos que se denuncia muy poco de esto se estima que solamente se denuncian el 15 por ciento de los casos de abuso sexual el resto ni siquiera se denuncian y de aquellos que se denuncian el 70 por ciento no llegan ni siquiera a juicio ya no estoy hablando de condenas que ni siquiera llegan a juicio entonces nos encontramos con realmente con la punta del iceberg y donde hay un serio problema primero de notificación y de denuncia que si quieres podemos hablar de por qué está ocurriendo eso y luego además cuando denuncias pues las víctimas se enfrentan a un proceso largo confuso complicado que se extiende mucho en el tiempo y que lo que hace es victimizar las más y no ayuda para nada su recuperación bueno la verdad es que nos planteas unos datos escalofriantes no voy a recopilar aquí los datos que has aportado porque lo ponen los pelos de punta no nos hablas de entre un 10 y un 20 por ciento de los menores de 18 años esto supone uno de cada cinco niños niñas que padecen abusos sexuales estamos en una horquilla entre dos mil y cuatro mil niños en el país vasco que pueden haberse visto afectados por violencia sexual y estamos hablando de que el 70 por ciento de las escasas denuncias que se producen ni siquiera llegan a juicio y esto como bien dices es la punta del iceberg porque estamos tocando de oídas porque no tenemos datos fiables datos fidedignos con los que con los que poder trabajar y aún así los datos son gruesos los datos son muy gruesos pues está muy claro que que vuestro informe está evidenciando que tenemos un problema un problema muy claro y un problema muy grave y además tenemos un problema mayor que es la falta de visibilización del propio problema del que partimos no cuando tenemos conocimiento del problema real y de lo que nos falta saber para tener unas cifras más más claras que estamos haciendo que hacemos charo pues a ver hay un primer tema que es fundamental que es que la gente cuando digo la gente digo todos digo las y los profesionales digo las y las instituciones digo cada una de las personas que estamos aquí presentes y que está en sus casas muchas veces no se denuncia porque hay desconocimiento uno de que ahora ya no no es un tema de no mirar hacia otro lado ahora ya hay gracias a la ley de protección integral a la contra la violencia de infancia y adolescencia que se aprobó en el año 2021 hay una obligación legal todas las personas tenemos una obligación legal de denunciar y vemos que hay indicios sospechas no necesitamos tener evidencias eso ya se encargarán los y las profesionales de averiguarlo pero cuando haya sospecha tenemos obligación de denunciar otra de las barreras para entrar en las denuncias es que muchas veces los propios agentes que intervienen que son muchos porque en un caso de violencia sexual intervienen policía local y o de estancia intervienen hospitales el departamento de salud intervienen jueces intervienen los psicólogos del equipo psicosocial interviene educación en algunos casos intervienen en fiscalía hay un montón de agentes y muchas veces los profesionales y las personas no están formados ni están muy bien cuando les llega un caso de esos que tienen que hacer con ello ya donde lo rebotan hay algunas veces pues es lo mando a servicios sociales servicios sociales y al final se acaba peloteando y se acaba llegando a un circuito que es larguísimo eso es otro de los problemas que hay que además los profesionales no están en muchos casos por no decir en casi todos unos de los problemas que hemos detectado formados para atender a niños niñas y adolescentes no es lo mismo tratar con un niño o una niña que ha podido sufrir abusos con 6 años con 10 años que tratar con una persona de 25 años o de 30 que puede explicarse correctamente y luego aquí también se suman otros factores como el miedo a meterme en un jardín que a ver si yo denuncio a ver en qué acabo metido o esto es algo que se tiene que solucionar dentro de cada familia y este tipo de elementos dificultan mucho la la denuncia eso por un lado y por otro lado cuando denuncias y ocurre algo parecido lo tenéis en el informe yo os he puesto aquí una infografía un poco para que veáis qué es lo que ocurre cuando alguien denuncia esta es un poco la situación actual no lo vais a leer pero lo tenéis en el informe a doble página y lo podéis ver lo que ocurre es que cuando entras a denunciar que para empezar hay 600 puntos en euskadi posibles de denuncia entre hospitales el teléfono seo que san el 112 comisaría centros educativos hay 600 puntos de entrada entonces lo que ocurre es que el niño o la niña víctima va repitiendo su declaración la policía cuando el niño o la niña no ha hecho nada él es una víctima y va a un sitio donde están los malos o sea los niños y las niñas que lo dicen así que vamos a un sitio donde están los malos tienen que ir a un hospital cuando no están enfermos tienen que ir a declarar a un tribunal cuando eso les impone también un miedo un favor y una ansiedad y lo que ocurre es que todo este proceso de ida y vuelta supone que el niño o la niña tenga que declarar cerca de ocho veces repetir por lo que ha pasado cerca de ocho veces con lo que con lo que esto conlleva de revivir lo que ha ocurrido y este proceso se viene a dilatar entre dos en el mejor de los casos y tres años de media con lo cual desde que pones la denuncia hasta que vas a juicio han pasado tres años que ocurre que este proceso tan largo impide que los niños y las niñas e incluso sus familias puedan acceder a empezar a hacer tratados del trauma y empezar a recuperarse eso implica también que algunas veces hay inexactitudes o ciertas cosas que no son iguales en cada una de las declaraciones y eso se utilice para que no se llegue a juicio o se desestimen los los casos y con todo esto nos encontramos con una víctima a la que ya le hemos fallado porque no hemos sabido protegerla antes de que esto ocurra y a la que no le estamos ofreciendo ni una justicia reparadora ni la posibilidad de que se recupere de forma rápida porque los niños y las niñas tienen una capacidad o sea no todos aquellos niños y niñas que han sufrido violencia sexual van a tener problemas en el futuro sufrir violencia sexual cuando eres niño tiene unas implicaciones muy serias a nivel de salud física a nivel de salud mental a nivel de ansiedad a nivel de relación con con los adultos o con otros niños y también aumenta mucho el riesgo de que puedas volver a ser víctima de lo mismo que te ha ocurrido en el futuro si hay una correlación muy clara pero si se trata a esos niños y niñas y al entorno donde están protegidos sus familias y son familias protectoras etcétera y se les forma y se les presta ayudas del primer momento puede que no tengan estas secuelas pues una rápida intervención es fundamental para que no para que puedan llevar una vida normal y para que no tengan que estar sufriendo esto y algunas veces pues con desenlaces pues muy desgraciados como lamentablemente hemos visto y esas son un poco las las carencias que el sistema tiene ahora y que hace difícil que podamos acceder a esto además hay otro tema importante que es que en euskadi y eso que estamos muchísimo mejor que otras comunidades autónomas estamos mucho mejor en muchos entornos pero por ejemplo las familias no protectoras aquellas que no cuidan de los niños y las niñas que son negligentes curiosamente son las que tienen apoyo por parte de las diputaciones para acceder a un mejor tratamiento para explorar si una sospecha realmente esconde un caso de violencia sexual y para acceder a tratamiento psicológico pero las familias protectoras no se quedan fuera del circuito entonces o tienes dinero y medios para buscarte tú la vida porque si te derivan al sistema de salud infanto juvenil mínimo tienes dos tres meses cuatro de espera y si no te quedas sin atención psicológica en función de el poder adquisitivo que tengas y esto nos parece tremendo pero no sé si procede porque tampoco sé si disponemos del dato no hablas en todo momento de niños niñas no sé si tenemos parcelado cuánta de esta violencia sexual afecta a las niñas y a los niños por motivo de género hay hay sesgo de género desgraciadamente en el campo en el que se de chile trabaja o sea la pobreza tiene el rostro de mujer la violencia también tiene el rostro mujer sabemos que hay muchas más niñas que niños también sabemos que aquellos niños y niñas que tienen condiciones especialmente vulnerables discapacidades etcétera tienen un riesgo que llega hasta multiplicarse por tres o por cinco de sufrir este tipo de violencia sexual y más niñas y niñas y adolescentes que niños y mucho más aquellos que tienen algunas condiciones especiales o que provienen también de familias que no son protectoras que son negligentes con el cuidado de los niños y niñas pero claramente hay un sesgo de género y también sesgo de género es que todo lo que planteas respecto a los problemas con los que nos encontramos recuerdan en parte a todo lo que afrontamos en los problemas de violencia de género respecto a esa parte de la sociedad y a esa parte de los cualificados que no están lo suficientemente preparados para tratar la violencia sexista mucho menos todavía la violencia sexual contra 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 los niños no parece bastante claro que no estamos protegiendo bien como sociedad a los más pequeños no sé y ponías de alguna manera en valor que a pesar de todo en euskadi estamos mejor que en otras zonas claro que estamos haciendo bien y que estamos haciendo mal pues que estamos haciendo bien en primer lugar y creo que esto hay que decirlo alto y claro porque esto es un motivo de orgullo hay una sensibilidad en todas aquellas instituciones y organismos que tratan con niños y niñas desde salud fiscalía jueces hay una especial sensibilidad por poner a la víctima en el centro por proporcionarla todos los cuidados que necesiten y por transformar lo que sea preciso para que la víctima pueda tener una mejor recuperación si eso no hubiera existido en euskadi el proyecto barnajus del que luego hablaremos habría sido totalmente imposible sacarlo adelante aquí también contamos con algunas herramientas que en otras comunidades autónomas no tienen y es fruto precisamente de ese interés que desde las instituciones del gobierno vasco siempre han tenido aquí por ejemplo tenemos servicios de atención a la víctima que no hay en otras comunidades que es es algo muy valorado tanto por las familias como por los niños y las niñas víctimas en el caso de los de los jueces hay en los juzgados aunque sólo hay en cuatro pero hay las salas que para entenderlo supongo son como las las salas estas que salen en las películas de cci que hay un espejo donde tú estás viendo las declaraciones al otro lado y ellos a ti no te ven entonces hay esas salas donde el niño o la niña puede declarar en un sitio sin tener que estar en el juzgado o estar delante de los propios acusados o acusadas de haber cometido los delitos el equipo psicosocial que hace las entrevistas forenses que para que la gente lo entienda la entrevista forense es aquella que cuando ya se ha determinado que hay un delito y esa prueba forense se graba y están presentes tanto el juez como el fiscal el el abogado defensor y él o la acusada eso se puede grabar y eso ya consta como una declaración que se puede llevar a juicio y no hace falta que el niño la niña vaya a declarar esto es una entrevista forense y si se graba se se constituye lo que se llama la prueba preconstituida que evita que el niño la niña tenga esperar año y medio a volver a un juicio y pueda empezar su recuperación eso es algo que aquí los equipos psicosociales judiciales están muy bien formados y además son muy ágiles en la realización de pruebas preconstituidas muy ágiles y en servicios sociales también hay gente que está especializada en en atender a las víctimas aunque en todos ellos nos falta una mirada de especialización en infancia pero todo eso es algo que en otras comunidades autónomas no hay que hay aquí tenemos ventajas desde en servicios sociales también tenemos hospitales preparados y tenemos cuatro cruces de zagorritzú están preparados para atender de manera especial a los niños niñas y adolescentes víctimas de de violencia sexual y en algunas en algunas comisarías también hay espacios especialmente diseñados para ellos o sea que aquí ya ha sido avanzando porque además figuras como el arateco también ha puesto en valor la importancia de poner a la víctima en el centro desde desde hace tiempo ellos ya eran también un poco precursores de que nos acercamos a un modelo similar a barnajus entonces desde el gobierno vasco y las instituciones ya se ha venido trabajando en ir acercándonos hacia ahí lo que pasa que todavía estamos muy lejos no sé echaros y el el informe el informe de safe children entra en concreto en datos bueno pues un poquito más detallados no de dónde se diagnostica y dónde se ve que un niño está padeciendo abusos sexuales a priori parece que podemos pensar que es precisamente en los centros sanitarios donde se puede detectar esto en primera instancia o no viene por ahí no es que los puntos de entrada como te he comentado son muchos porque a nosotros por ejemplo en euskadi safe the children atendemos a 600 niños y niñas tanto en maracaldo como en milbao como aquí en vitoria en los centros cívicos del pilar y al dade y desgraciadamente pues nos encontramos con casos de estos y muchas veces los detectan nuestros propios educadores es lo que ocurre que los colegios pueden ser un sitio donde este tipo de cosas se detecten las actividades de ocio y tiempo libre pueden ser sitios donde esto se detecte hay muchos sitios lo que pasa que la gente no estamos formados para identificar los indicios muchas veces y para interpretarlos y a veces nos da miedo ir un poco más allá entonces lo ideal es que cuando alguien identifique una ligera sospecha pues porque hay un comportamiento anónimo en un niño o la niña el lenguaje que utiliza no es el apropiado de su edad hay una conducta hiper sexualizada revelan cosas que que chocan lo ideal eso es ponerlo en conocimiento y entonces el hospital entra cuando hay un reconocimiento médico que no siempre es desgraciadamente en el caso de la violencia sexual no siempre por eso es tan difícil llegar a unas a condenas firmes porque no siempre hay evidencias físicas de hecho hay evidencias físicas en muy pocas ocasiones entonces el hospital es una fuente más donde se puede hacer una exploración médica donde se pueden cuando hay una agresión donde ha habido además una violación con penetración etcétera se pueden tomar muestras y todo eso formaría parte del circuito de recogida pero no es el sitio principal en el que esto se detecta el teléfono deseo que sean o el 112 o comisarías o servicios sociales o centros de policía local o estancia son o centros educativos son puntos donde donde esto se detecta queda claro y en este contexto vamos a entrar ya en lo que has venido a contarnos hoy además de esta parte del informe y es ese monedo ese modelo barnahus que nos llega como decía yo antes desde el norte de europa y que está directamente relacionado con esta problemática que es el modelo charo pues mira en el modelo barnahus nace de un modelo americano se llaman los charlas bocas existentes que nacieron en los años 80 y allí se dieron cuenta de esta realidad y dijeron esto hay que cambiarlo porque esto no ayuda ni a la recuperación de los niños de las niñas y tampoco está ayudando a que las evidencias lleguen a donde tienen que llegar y allí se lanzaron estas casas y en el año 1998 bragui gutbranson que es el el fundador de las barnahus que significa aquí lo tenéis un poco es casa de los niños en islandés tuvimos la suerte de que bragui nos estuviera con nosotros cuando realizamos el informe lo que hacen es en vez de tener todo este circuito y que el niño tenga que ir desplazándose a través de todos los sitios se crea una casa cuando digo una casa puede ser una casa una lonja un piso o sea en los distintos países donde está ahora están se han abierto más de 50 barnahus y están en de pues es de islandia dinamarca noruega finlandia pero también tenemos polonia rumanía chipre francia inglaterra se está convirtiendo realmente en el estándar y aquí en en españa la primera barna just que se abrió a raíz de la recomendación también de un informe que hicimos para cataluña fue en julio de 2020 la primera barna just de de todo el estado en tarragona la nuestra la de euskadi es la segunda comunidad autónoma que que va a abrir una una y además hemos aprendido de de los errores que ellos han cometido esa es la ventaja de que otros hayan ido antes también para poder hacerlo aquí un poco mejor entonces lo que ocurre es uno las barna just son unas casas unos sitios que están especialmente adaptados para los niños y las niñas en un entorno que tienen que estar en unos hay unos estándares muy claros tiene que estar en una zona residencial no tiene que estar cerca ni de hospitales ni de tribunales tiene que tener espacios decorados para los niños niñas y adolescentes tienen que ser unos espacios de acogida donde el niño la niña y las familias se sientan acogidas y reciban atención y asesoramiento jurídico desde el primer momento y luego todos los departamentos todos los agentes que intervienen en el proceso se desplazan al sitio donde está el niño la niña en esta casa barna just y allí toman declaración hacen incluso la exploración médica luego veremos fotografías para que os hagáis un poco una idea de cómo es una barna just os he traído fotografías y entonces el niño la niña ahí mismo se le toma declaración esa declaración se graba que queda un día para que acudan el juez un equipo móvil juez fiscal abogado el acusado preferimos no tenerla en la barna just preferimos que lo pueda ser desde el juzgado y se graba a través del equipo circosocial se graba esta entrevista forense queda fijada como prueba preconstituida y el niño la niña ya no tiene que volver a declarar más eso va a juicio qué es lo que consiguen las barna just uno testimonios de mayor calidad porque el niño y la niña o adolescentes menores de 18 años se encuentran más cómodos más tranquilos pierden ese temor a estar en un sitio hostil además en las barna just se cuida mucho la recepción desde el principio la persona que está en recepción es súper importante porque enseguida les acoge hay una cocina donde se les ofrece algo de comer para que se sientan un poquito a gusto y para que eso les ayude a desde el primer momento son recibidos por un asistente social y que además aquí desde ese momento también la familia recibe asesoramiento jurídico y la declaración se toma allí y ahí se decide también que atención psicológica se proporciona al niño a la niña generalmente en las barna just se hace una focalizada en el trauma pero en algunas barna just porque esto es como una casa con piezas del ego que en cada sitio se adapta con las piezas del ego que mejor te vienen y con eso te adaptas a cada territorio pues hay si hay cincuenta casas barna just cada una es distinta sea en dinamarca hay cinco y las cinco son distintas la de tarragona no tiene nada que ver con la que vamos a tener aquí y la que se saldrá después en el futuro si todo va bien en vizcaya en guipúzcoa también serán diferentes porque las condiciones son distintas lo que es importante es que el niño la niña está en el centro que es un entorno amigable y que además lo que se ve es que los tiempos se reducen enormemente y hay evidencias empíricas de que por un lado esto aumenta el número de denuncias y aumenta el número de condenas de hecho los datos las evidencias que tenemos en islandia por ejemplo se ha triplicado el número de condenas a raíz de que se ha puesto en marcha la barna just es decir porque como el testimonio es de mayor calidad hay una prueba que constituida grava de los tiempos se reducen hay mayor posibilidad de que el juicio no se declare nulo o de que falten pruebas y en el caso de tarragona por poner un ejemplo es aquí reciente el primer año de funcionamiento y eso que es un piloto el número de denuncias se ha multiplicado también por tres esto no quiere decir que haya más casos de abuso sexual sino que como es más fácil el circuito da menos miedo y está más claro ha sido más fácil denunciar entonces eso son evidencias empíricas que ayudan a poner al niño en el centro es un modelo que está recomendado por por la el consejo europeo reduce la revictimización de los niños y niños facilita su recuperación y además facilita y aumenta el número de denuncias y el número de condenas me surgen algunas dudas respecto a lo que plantea charo por un lado cuánto tiempo están los menores en esta en esta vivienda en el barna just eso por un lado y por otro lado planteaba incluso el asesoramiento jurídico para las familias en muchos de los casos de abuso sexual seguramente eso se produce en la propia familia como se tratan esos casos claro aquí hay aquí hay una diferencia porque hay que diferenciar en que la familia sea protectora o la familia no sea protectora define un poquito lo que es protectora y no protectora por favor una familia protectora para para entendernos un poco es aquella esto muy muy a la pata la llana o sea aquella que se encarga de cuidar a sus hijos de que estén bien alimentados bien protegidos de que se preocupa por ellos y una familia no protectora es aquella negligente o incluso donde puede haber abusos sexuales efectivamente entonces cuando una familia es protectora es decir mi caso vale pues yo tengo dos hijos yo quiero que mis hijos sean los más felices del mundo si les pasa algo me muero sería un ejemplo de familia protectora a mí me pasa una cosa de estas y dónde voy es un poco lo que ocurre entonces esto tal como está diseñado el piloto iría a través de servicios sociales y estas familias se les atenderían la barna bus y recibían ese asesoramiento cuando las familias hay porque desgraciadamente en el caso de violencia sexual que es especialmente doloroso y la mayor parte de los agresores son del entorno cercano del niño de la niña eso es especialmente doloroso entonces si esto ocurre y si sospechas de que el padre o la madre sean aquellos que han provocado esta violencia sexual esto pasa a través de las diputaciones y se les retira inmediatamente de estar con los padres entonces esto va por otro circuito distinto porque lo que se trata es el bienestar del niño de la niña entonces las familias sí cuando evidentemente no son ellas las que han provocado el daño te preguntaba también durante cuánto tiempo permanecen los menores en el barajos y como se habla de la casa de los niños es una pregunta que nos hacen mucho pero aquí los niños ni pernoctan ni viven ni están meses ni aquí se provoca cuando se ve el expediente se les llama para una cita puede haber una o dos citas y una primera cita puede ser para una entrevista exploratoria que es aquella donde no tienes más que indicios y hay que buscar un poco más para ver si ese indicio tiene fundamento y hay que seguir investigando o se desecha porque no no tiene ahí no hay nada donde rascar y luego estaría la grabación de esa prueba pre constituida de la entrevista forense a que realmente los niños y las niñas están horas uno o dos días en las barnajos pero el hecho que sea una casa no quiere decir que vivan allí ni que vayan a estar allí ni que pernocten no tiene nada que ver has comentado algunas de las cosas en positivo que nos aporta el modelo barnajos que seguramente puedes profundizar un poquito pero también has apuntado ya que para lo que estamos proyectando para ese piloto aquí en gastéis hemos aprendido de algunos errores que se han producido pues en tarragona y en otras zonas a ver nosotros al mismo tiempo esto va a ser también esto es un piloto vale que está nos van a mirar con lupa también a nosotros claro que a ver yo primero que explicar porque hay por ejemplo un medio de comunicación mes y ahí vais a abrir una casa igual no siempre chilen no va a abrir una casa o sea esto es un proyecto del gobierno vasco eso hay que dejarlo claro que ha podido salir adelante gracias de entre otras cosas pues a que esa especial sensibilidad que como he comentado antes aquí es muy notoria por parte de todos los instituciones nosotros presentamos este informe en noviembre del 2021 pero en mayo del 2020 ya se lo presentamos a la hasta ahora consejera de igualdad justicia políticas sociales beatriz alto la sabal a la viceconsejera lidia milivia y a la directora de infancia irónimo gurusa y la verdad es que la consejera en cuanto lo vio me dijo seguís investigando porque esto me interesa o sea de hecho lo cogió como algo personal y así como en otras cosas nos cuesta mucho que nos daban caso esto fue fácil o sea lo vieron desde el principio y entonces hemos estado trabajando llevamos desde que se decidió que si va a ser un piloto en vitoria llevamos trabajando más de un año reuniéndonos hemos hecho talleres de formación y nos hemos reunido con un grupo que luego son señales multidisciplinar e interdepartamental que es parte de lo que también tiene la barnajus donde está fiscalía los jueces está también abogacía está servicios sociales que es un elemento clave está el equipo psicosocial está la policía estar chanza esta educación esta salud está el servicio de atención a la víctima o sea y creo que todavía igual hasta me dejo alguno más y hace un trabajo de cada uno de estas áreas hoy por hoy trabaja de una manera independiente no están coordinados y no hay protocolos comunes y a lo largo de todo este año gracias a la firme voluntad y el compromiso que todos ellos tienen porque la verdad es que es un lujo acompañar a este grupo y a este equipo ya de personas involucradas están dejando de trabajar viendo cómo pueden dejar de trabajar y dejar de hacer las cosas como las hacen para irse a un modelo donde el niño y la niña está en el centro creo que si hay un sitio donde es complicado hacer una barnajus es en euskadi porque aquí tenemos gobierno vasco diputaciones cada una en un territorio histórico competencias también que tienen los ayuntamientos o sea un bragui el fundador de las barnajus media si lo sacáis aquí es que el resto lo tiene muy fácil y es aquí es especialmente complicado pero efectivamente hemos aprendido mucho de otros sitios dentro de ese proceso aprendizaje se han visitado por ejemplo hemos visitado y luego os enseñaré la barnajus de nazvez es una de las que está en dinamarca que ha visitado la barnajus de tarragona que bueno ellos empezaron ahora van a inaugurar una nueva que es un poco más parecida a la que vamos a tener aquí y aquí lo que se está haciendo es trabajar muy bien para pensar los protocolos de coordinación entre las distintas áreas para que eso esté muy claro para que todo el mundo cuando ocurra un niño una niña víctima sepa qué tiene que hacer a quien te llamar cómo tiene que actuar qué papel juega la barnajus desde qué momento se le va a ofrecer apoyo y no de qué tipo quién se lo va a dar entonces se está trabajando mucho en eso para que no haya problemas luego un poco de improvisar eso es un poco algo que ha pasado por ejemplo en en tarragona en tarragona no trabajaron en lo que técnicamente se llaman un poco los flujogramas y entonces hace un poco que se han encontrado con mucho prueba-error prueba-error aquí lo nuestro cuando digo lo nuestro es digo lo nuestro porque digo siempre chile en gobierno vasco porque el proyecto lo sentimos como compartido pero es un proyecto suyo insisto ya tiene unos protocolos claros y esa parte que se está haciendo aquí estoy segura que va a ser una buena práctica para otras de barnajus que se van a ir abriendo en el resto del territorio español entonces bueno también esto es un piloto es complicado se hace precisamente un piloto porque hay que aprender hay que medir hay que sacar evidencias ver qué funciona que no funciona y por eso se habla de hacer un piloto y cuando hayan pasado dos años del piloto y eso se sepa si funciona bien o que hay que cambiar la idea sería que el gobierno vasco los tienda a vizcaya y a guipuzkoa bueno aprendemos de los errores aunque no los vamos a desvelar todos charo como es una barnajus tipo y que estamos pensando para el piloto de gastéis pues os voy a mostrar algunas fotos para que veáis porque todo esto lo tenéis en el informe o sea yo creo que ahora penséis un poco en cómo es una comisaría de policía en cómo es un hospital y si alguien ha visitado algún juzgado aunque sea lo ha visto en televisión como es una sala de juicios o un tribunal con sitios son tanto hostiles especialmente que eres para empezar víctima y mucho más y eres menor de edad eso entonces ese entorno amigable que decíamos que las barnajus tienen varios estándares el niño y la niña en el centro que es la víctima en el centro departamentos que coordinados y profesionales muy bien formados y un entorno amigable que tiene que cumplir ciertas características aquí por ejemplo lo que estáis viendo esta es de islandia esta es una de las salitas de recepción donde veis los colores es un sitio que podría ser el salón de una casa no tiene nada que ver con lo que pueda ser un juzgado una sala de policía esta es una representación aquí tenemos también de la casa de la barna just de islandia y aquí lo que ocurre es que cuando las familias llegan el niño la niña va con el asistente social cada barna just es distinta y aquí otro asistente social asesora a las familias sobre esto es lo que va a pasar estos son los pasos que vamos a dar estos son los pasos y los derechos que a nivel jurídico podríais dar y puedes contar con este recurso con este recurso con este recurso con lo cual también las familias se les disminuye un poco esa ansiedad no sé muy bien qué va a pasar no sé muy bien dónde acudir siempre hay un pequeño tentempié se les ofrece siempre hay una merienda para que se puedan sentir a gusto tanto los niños como los los adultos esta es otra sala como veis hay pequeños libros y juguetes esta vez de una barna just en finlandia es un sitio donde se sienta a charlar la asistente social con el niño un poco para romper un poco el hielo para que te cuente un poco empezar un poco esa entrevista exploratoria es otra sala esta es una sala de islandia de nuevo esta es una sala de de la barna just de naces en dinamarca la que estuvimos visitando y esto aquí no no lo podéis observar pero esta es una sala donde se se realiza la prueba pre constituida hay una pequeña cámara en una de las esquinitas desde donde se graba lo que el equipo la figura del equipo es el psicólogo del forense entrevista al niño la niña como veis ahí siempre hay un pequeño elemento para que el niño la niña pueda sentirse más seguro más tranquilo en algunos sitios como por ejemplo en tarragona se trabaja incluso con perros hay en algunas zonas también se trabaja porque los perros dan mucha tranquilidad a los niños les ayudan a soltarse les ayudan a sentirse más relajados y a veces cuando están los perros cuentan cosas que de otra manera es difícil no entonces cada barna just va probando un poco esto que veis al otro lado del pasillo a ver si os lo puedo enseñar bueno esta es una sala médica como veis no tiene nada que ver está dentro de la propia barna just ya que se hace la exploración médica por parte de pediatras y ginecólogos especializados en salud infanto juvenil y en toda la formación que requiere barna just a veces cuando en algunas barna just ahí se atiende puede haber depende del tamaño salas específicas para niños y niñas y luego otras salas un poco distintas para adolescentes que están un poco decoradas esta es en la en finlandia una sala de tratamiento como veis hay pues muñecos con los que se pueden jugar a representaciones hay arena hay casas donde hay un montón de elementos con que parecen juegos es un sitio para hacer terapia en terapia no de trauma basada en el trauma sino aquí hacen atención psicológica durante bastante tiempo esto es lo que llamamos una sala g celesta es la de islandia pero la dice mejor como veis al otro lado es donde estaba una de las salitas que hemos que hemos visto y a este lado hay dos pantallas generalmente estas dos pantallas reflejan lo que hay dentro y porque hay dos una porque da el plano general de la sala y otra porque se enfocan las expresiones en la cara del niño de la niña porque eso también es muy relevante de cara a qué lenguaje no puede hacer se puede hacer esto con todas las la protección para el niño y la niña pero también con todas las garantías procesales para las personas acusadas entonces es muy importante en esta sala estaría juez estaría fiscalía estaría abogado defensor estaría policía si se requiere y el acusado generalmente preferimos que no estén en la gran acus pero estas salas están conectadas con los juzgados desde donde esto también se puede seguir a distancia entonces el acusado o la acusada lo puede estar siguiendo y teniendo comunicación con su abogado para que pueda a la persona que está aquí decirle que haga determinadas preguntas pertinentes para garantizar los derechos también de los acusados esta es la sala de esa sala donde se graba la prueba preconstituida en el caso de nazis en dinamarca como aquí están todos los los nombres de las personas que acuden de aquí de nuevo tenemos una doble cámara si os fijáis la puerta hay un aislante muy grande porque se trata de proteger mucho la privacidad de los niños y de las niñas entonces todas las puertas como a veces se tratan varios casos a la vez tienen una protección estos son paneles también de insonorización y ahí tienen un botoncito a través del cual hacen las preguntas a la persona que está interviniendo vale estos son despachos bueno y este es el viaje que hicimos esta es la barna just de martes aquí tenemos las tres personas que dan tratamiento y está la directora de la de la barna justina y este es todo el equipo aquí podéis ver bueno pues está la consejera tola sábal está la directora de infancia ahí estamos el equipo de cibre children en eco y miguel que son dos personas también de la dirección de infancia que están acompañándonos en todo este proceso está carmen cotelo que es de la fiscalía tenemos representantes pues de educación estará que es fiscal de salud tenemos a iñacia ruan barrena que es investigadora de la upv que nos ha ayudado tanto a hacer el informe como también forma parte de de este grupo motor que estamos llevando y este fue un viaje que la verdad nos sirvió para conocer mucho las reglas de lo que ocurría y también sirvió para para establecer muchos lazos entre el equipo además vuelin nos perdió de 20 personas que íbamos nos perdió la maleta 18 algunos todavía estamos pegándonos con la indemnización de vuelin digo vuelin porque como queda grabado y nos han tratado mal pues de paso y cuando pierdes una maleta a la ida y tienes que compartir todo desde quién me puede dejar una camiseta que no puede dejar el exoderante que no puede dejar pasta eso une mucho eso une mucho entonces la razón es que el equipo da gusto trabajar y yo desde aquí también va mi agradecimiento y mi reconocimiento a la voluntad de todas estas personas y todos estamentos que están dejándose la piel más allá de sus funciones para que esto sea una realidad en los en los próximos meses entiendo charo que en este modelo los niños no se cruzan cuando hablamos de privacidad de los niños el niño tiene privacidad absoluta y aunque se esté tratando otro caso en una sala adyacente en ningún momento hay una además de hecho las barnajus tienen que tener una o sea lo ideal es que tengan una doble salida para que no haya en el caso de que alguien entrenó que puedas tener salas de espera para que nunca se crucen los niños para que los niños y las niñas en el caso de que un acusado quisiera ir jamás encontrarán con con la persona que ha causado la agresión y para preservar al máximo su bienestar su intimidad y empezar la recuperación desde ahí mismo el hecho de que el piloto sea en vitoria es por algún motivo concreto sí 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 esa es una decisión que tomó el gobierno vasco y nosotros no podemos estar más de acuerdo porque este es un tema complejo ya habéis visto que poner de acuerdo a tanta gente para que en vez de cada uno ir con su remo sumarse a un barco y todos con el remo en la misma dirección no es fácil entonces en vitoria gastéis se daban varias condiciones que hacían que el piloto fuera más sencillo en primer lugar vitoria tiene el 80 por ciento de la población de alaba entonces ya sabemos que hay haciendo un piloto si va a llegar a una población significativa en segundo lugar también vitoria tiene dos hospitales de referencia que eran importantes y además solamente hay lo que se llaman dos dos partidos judiciales que es bueno esto es un tema de cuánta capacidad tienes o qué por decirlo así que grado cubre un tribunal unos jueces que ámbito de actuación cubre entonces en ese sentido había solamente dos partidos judiciales y se hacía que también dices bueno pues ya tengo a los jueces justicia que es súper importante tengo una parte importante de la población tanto la diputación foral de álava como el ayuntamiento también desde el principio estuvieron tremendamente dispuestos ellos también forman parte de ese grupo motor han estado desde el principio servicios sociales y luego también en cuanto a locales y de oficinas de policía local y de alcanza también hay un número muy manejable entonces juntamos fuerzas de seguridad con con tema de justicia con temas de servicios sociales y con tema de población y era dentro de lo complicado el mejor sitio donde hacer un piloto y por eso se eligió hacer el piloto en vitoria basteis y cuando lo tenemos en marcha pues la verdad es que yo sé que se ha hablado pues de retrasos y yo sé que el gobierno vasco le hubiera gustado tener esto listo a finales del año pasado pero la verdad es que nosotros lo veíamos muy complicado o sea creemos que las cosas se están haciendo muy bien eso lleva su tiempo y esto ya hay muchísimas cosas adelantadas ya está está el local está todo el equipo orientado con quién se va a atender la barnajus quién va a hacer que se están trabajando en esos flujogramas y pautas de actuación estamos ya en la recta final y lo ideal es esto en los próximos meses vamos yo creo que antes de verano alrededor de el verano por ahí en los próximos meses no va mucho tardar estará lista la barnajus para atender a niños y niñas porque no tiene mucho sentido tener una barnajus y no atiendes a niños ya niñas lógico bueno os voy a ceder la palabra porque no voy a ocupar yo todo el espacio de las preguntas si alguien tiene alguna duda alguna cuestión que aclarar sólo tenéis que levantar la mano y os acercamos un micro alguna cosita por aquí en cuanto nos lleve el micrófono por aquí por aquí por aquí también aquí según la fila por favor a racha león y bueno pues te quería comentar que ha sido muy ilustrativa la conferencia y está bien está muy bien me ha recordado el recorrido que hacen las mujeres maltratadas no es muy parecido y el tema es que si sobre el papel está bien la teoría está bien pero la pregunta es que la justicia es muy lenta muy lenta para cuando llega todo a resolverse esos niños han tenido presiones familiares presiones donde les ha ocurrido ese incidente y eso trastorna mucho todo el tema la justicia lenta es cara y entonces sí sobre la teoría del niño que no sufra perfecto que la mujer no sufra perfecto pero está la agonía al tiempo que eso al niño o la mujer le sobrepasa y es una impotencia y eso como se arregla porque no tiene arreglo porque la justicia ya sabemos cómo es mira no tenemos que ir lejos de mira cómo está la justicia que están en huelga jueces y escales eso todo lo que va a retrasar sobre la casa perfecto un día pero luego el motor más fundamental que es la justicia es lenta nada más gracias muchas gracias por el comentario además me parece muy pertinente uno de los agentes que más involucrado y que y si en el cual no hubiéramos podido poner esto en marcha en ningún sitio es precisamente justicia o sea desde iñaki subijana el tribunal el presidente del tribunal superior de justicia vasco que se ha involucrado en esto hasta la médula desde el principio ya ha puesto todo a todo el departamento de justicia al servicio de esto a fiscalía como se ha comentado tienen muy claro que esto es intolerable y que el daño que se hace a los niños y las niñas víctimas es tremendo entonces lo que va a ayudar esto porque la casa es un edificio pero lo importante de la barnajus es el modo de trabajar no tanto el local o sea el local desde luego ayuda a que la niña se sienta mejor etcétera pero lo importante de un modelo barnajus es que todos los departamentos trabajan coordinados eso hace que se reduzcan enormemente los tiempos y si además puedes tener una prueba preconstituida y tomar al niño o a la niña declaración una sola vez no tiene que pasar por otros ocho sitios entonces lo que hemos visto en otras barnajus en otros países es que en una media de tres años se ha reducido a meses y además hay otra cosa que desde el momento en que ya prestan declaración o incluso antes se les empieza a prestar atención psicológica que hasta ahora tampoco se les prestaba atención psicológica hasta que llegaban a un juicio etcétera etcétera entonces todo eso va a agilizar también y por eso es un piloto y va a reducir los tiempos en la justicia me has nombrado unos países que nos llevan muchísima muchísima ventaja en muchas cosas y sobre la justicia pues nos llevan muchas ventajas porque la justicia aquí es lenta ya te he comentado y esos países están más adelantados en protección social en economía en todo en cuidado de los niños en en cuidado de las mujeres nos llevan años y aquí la justicia va al tren nos hemos ido a copiar de allí que son el motor está gripado el motor le quieres arrancar pero pero está la burocracia esa tan lenta tan yo creo firmemente y cuando soy escéptica también lo soy tengo evidencias de la implicación y de la voluntad que hay y también de cómo se está trabajando para evitar esto y trabajar de forma coordinada entonces los cambios los llevamos los estamos viendo y de verdad que yo tengo tengo muchísima fe en que esto va a suponer un antes y un después en la atención en el caso de del piloto de vitoria o de tarragona solamente se atiende a niños y niñas víctimas pero en otros países el modelo barnajos también se aplica a víctimas violencias de género que no son niños niñas o sea una vez que que ellos han visto que esto funciona aquellos países van tal han ido incorporando incluso víctimas de trata dos han ido ampliando un poco también el tipo de gente a la que atienden para poder reducirse aplicar algo que funciona con unas víctimas de violencia sexual que niños y niñas a otro tipo de víctimas o sea que queda un largo camino pero pero el modelo lo permitiría hay alguna otra cuestión por allí sí buenas tardes pero esto con esto de la pandemia que ha habido mucho que ha pasado con esto de la pandemia nosotros hemos seguido trabajando con ellos pero no ha sido mucho que ha habido lo de la pandemia como te refieres a si se ha parado el proyecto no 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 se ha parado el proyecto porque gracias a dios para para tener que juntarnos los profesionales no o sea existe el ordenador porque ha habido muchos casos en la pandemia que nos crezaban y o sea se habrán ralentizado evidentemente después pues todo pero en el caso de modelo barnajus nosotros hicimos el informe en pandemia y hemos trabajado con el grupo motor todo el grupo motor ha estado trabajando durante todo este año de forma interrumpida a pesar de la pandemia porque sabíamos que no que no 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 era cuestión de perder más tiempo y que antiguamente eso no estaba mirado es que ahora en estos tiempos modernos antiguamente eso no cuando te habías un abuso no te antiguamente los años de franquismo no no pero no nos tenemos que ir tan lejos o sea todavía que no había uno de los graves problemas a los que se enfrentan que ahora sí antes no había antes te lo tenía que callar exactamente a eso estaba escocionado y eso ocurre también yo yo aquí pediría también y en la familia había tabú no podías hablar exactamente eso porque por eso a mí me gustaría lanzar también desde aquí un mensaje para decir que esto solo no va a solucionar los problemas hay que sensibilizar a la sociedad y yo creo que aquí también hay un papel yo también pediría que los medios de comunicación también nos ayuden porque hay que formar a todas las personas que tratan con una víctima para que le den a esa víctima la credibilidad el respeto el cariño el apoyo que necesite porque en el caso más de violencia sexual muchas veces y esto a veces también lo vemos pues tenemos que ir cosas tan horribles en los juicios como si si con ha salido con minifalda entonces ya ibas provocando que si vas con escote tal que si no has dicho que no entonces yo todavía hay cosas que estamos saliendo de las cavernas o sea estamos en el siglo 21 entonces la violencia sexual todavía es una cosa que se vive con mucha culpa porque a veces las las propias víctimas piensan que ha sido culpa de ellas entonces se vive con mucha culpa se vive con mucha vergüenza y a veces también hay familias que dicen pues por evitar por la paz un padre nuestro como dice el refrán por evitar problemas dentro de la familia vamos a taparlo y eso es lo que no no puede ser no puede ser porque detrás de cada de cada cifra que veis aquí hay nombres hay apellidos hay una historia y cuando tienes la suerte o no sé de tratar con ellos es que les oyes los testimonios y te atraviesa el alma es que dices que ni un día más es que no podemos esperar ni un día bueno lo que hay que curar es el suyo para que ellos no lo tengan el de las víctimas que son son las importantes alguna otra pregunta sí aquí delante yo quería preguntaros si una familia tiene alguna sospecha cuál es el proceso que tiene que seguir pues en estos momentos lo si una familia tiene una sospecha lo mejor es que se dirija o bien a policía o bien a archancha o bien que llame al 112 o a seo que están que es el 116 111 para comentar el caso y luego ellos derivarán a servicios sociales o a quien corresponda a servicios sociales también es una puerta de entrada por la que pasan todos entonces yo ahora recomendaría que si hay una sospecha se acuda o a servicios sociales municipales o a policía o a archancha para poner en conocimiento el caso y luego ellos ya verán si a través del procedimiento esa sospecha hay detrás un caso real o no eso ya es labor de ellos que tienen que estar bien formados para poder saberlo sí mira yo que he trabajado en educación durante bastantes años también yo quería preguntaros si vais a ir a colegios y tal y vais a definir exactamente lo que es violencia sexual porque decir la palabra víctima parece un poquito fuerte pero puede haber violencia sexual de otros tipos que igual no llega a ser como víctima de tan fuerte de que tenga que ir a un hospital de que tenga que ir a ninguna parte y estoy sufriendo abusos continuados etcétera se definir en colegios no sabemos exactamente qué es una violencia sexual e incluso yo creo que hay padres que consideran que eso es normal o igual se considera me entiendes yo creo que hay una labor muy seria y muy fuerte en los centros escolares estoy totalmente de acuerdo contigo en que uno como os he dicho antes es muy importante que los profesionales y eso es un estándar de barna just estén informados y nosotros entendemos que hay que formar a las personas como en tres capas o sea evidentemente las personas que trabajan en la barna just tienen que tener una formación exhaustiva en estos temas que son los que van a tratar directamente con los niños y las niñas una segunda capa es todos aquellos que tienen contacto con las víctimas y derivan a la barna just pues ahí tenemos desde policía herchancha colegios hospitales centros de salud la gente que atiende al 102 etcétera tienen que estar formados y luego la ciudadanía para también entender este tipo de elementos pero hay un punto en el que no estoy de acuerdo contigo permítame que discrepe sea del tipo que sea la violencia hay una víctima puede ser una víctima sí de algo más serio de algo más leve pero la violencia sexual no estamos hablando solo de violaciones está creciendo la violencia sexual adapta muchas muchas formas eso es lo que es lo que quería comentar exactamente que igual pensamos en víctima que ha habido una violación que había ido una cosa muy fuerte también puede ser víctima entre comillas una persona que esté sufriendo una serie de situaciones sino la familia o las familias piensan que eso es normal y no es normal entiendes si a las familias habrá que explicarles también no es que no sea víctima pero que es una víctima y hablamos de ya de cómo es de hospitales de change para empezar con dónde se tendrían que dirigir eso te digo que desde desde los colegios desde las 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 tutorías de los de los centros etcétera pues se puede haber reuniones y formaciones de los chavales chavalas de las asociaciones de padres todo eso pienso que ahí hay una labor muy muy larga e importante sí eso es eso es una labor además que tiene que ser a medio largo plazo y que además para nosotros para save the children en este caso también tiene que ir acompañada de otro tema que es que hay que ofrecer una buena educación afectivo sexual a los niños y a las niñas desde edades tempranas por supuesto adaptado a las edades de cada uno porque otro de los problemas que ocurre también con esto es que hay niños y niñas que no detectan que están siendo víctimas de algún tipo de violencia de abuso sexual a eso me refería porque pues son unos tocamientos y como es alguien de confianza pues le parece que puede ser normal entonces muchas veces las propias víctimas detectan que han sido víctimas al cabo de muchos años cuando son adultas y entonces por eso el tema de violencia sexual es complejo y hay que potenciar que también que los niños y las niñas sean conscientes de cuando algo es normal y cuando algo no es normal eso también pasa por la educación porque aquí estamos hablando de ver qué ocurre una vez que ya tenemos un delito y alguien que ha sufrido y lo ideal sería que no tuviéramos que tener nada de esto porque a través de la prevención no bien eso es a lo que me refería con la palabra víctima que la palabra víctima pues sí sí que es una víctima realmente pero para pasar a los pasos anteriores entiendes la prevención pero yo insisto creo que que sean unos tocamientos sea alguien que ha difundido un vídeo tuyo sin tu consentimiento pornográfico o alguien que está difundiendo fotografías de niños aunque ellos no lo sepan son víctimas igualmente aunque el delito sea de mayor o de menor gravedad quizás la diferencia es la calificación del delito pero la protección de los niños y de las niñas tiene que estar por encima de todo porque es un derecho y es nuestra responsabilidad como adultos proporcionar salud vosotros tenéis contemplado el acudir y perdóname que vaya insistiendo en los centros educativos en los centros escolares en institutos para las charlas últimamente se han dado charlas de educación sexual más frecuentes que antes no se daban y yo pienso que en ese tema todavía hay mucho que hacer nosotros como Save the Children no tenemos aquí competencias o sea educación tiene depende de educación ahí está también el gobierno vasco están en la línea de harás hay una ley de educación nueva que que se tendrá que aprobar se quiere aprobar esta legislatura y que este tipo de cosas las las tiene que recoger entonces no te lo puedo contestar desde el punto de vista de Save the Children porque no depende de nosotros lo que nosotros estamos haciendo es insistir mucho como organización para influir en en que las organizaciones las instituciones pesante hagan cambios en las leyes que provoquen estos cambios a medio y a largo plazo es que ese tipo de cosas y la formación a los profesionales también de los centros educativos tiene que tener un papel primordial entonces eso y una buena educación sexual que además aquí vamos con otro lío porque aquí hay parte que es depende de educación pero realmente el es el centro escolar el que decide si da o no da charlas de educación sexual cuántas horas da y de qué manera y aquí también en euskadi estamos mucho mejor que en el resto de españa en el resto del estado pero la media es de nueve horas en los últimos años de y además esto se centra en la eso ya llegamos tarde porque también hicimos un informe sobre consumo de pornografía y la o sea la pornografía a través de internet se empieza a consumir a los diez años y medio en euskadi en el momento en el que tienen un móvil bueno está claro que estamos ante un problema que es muy grave que requiere la complicidad de la sociedad en su conjunto cada uno con la responsabilidad que nos compete en cada caso y en el lugar que ocupamos charo arranc muchísimas gracias por abrirnos los ojos muchísimas gracias a la a la organización a la que representas a seis de children por el compromiso que adquirís y a ti en particular por habernos acompañado hoy ha quedado por ti una pregunta que la puedes hacer ahora la puedes hacer ahora en privado porque la sesión la terminamos la sesión la terminamos buenas tardes bueno pues nada la hacemos un público no importa muchas gracias por la conferencia he visto ahí en una foto como de la barna just que tenía el nombre o sea que tenía la la placa del nombre barna just entonces eso es si no no debieran de ser casas que son ocultas digamos a la sociedad que sólo se les envíe a los que lo necesitan y que los demás no sepamos dónde están es una llamada una sola atención si tenemos la atención y tienes razón esto es justo la entrada pero esta entrada está dentro o sea hay fuera unas vallas y tienes que hacer un recorrido hasta llegar aquí que es el centro donde está entonces desde fuera no es visible y de hecho las barnacus no tienen que conocerse porque evidentemente hay que proteger la privacidad de los niños y las niñas esto es justo la puerta de entrada pero es el edificio que está dentro de un montón de terrenos donde también hay jardines y otros edificios no me alegro que lo hayas comentado porque la confavoraríamos si ponemos un cartel luminoso de barna just es fundamental fundamental es una duda resuelta ahora sí lo dejamos aquí insisto muchas gracias claro muchas gracias a ustedes por acompañarnos y si les apetece el lunes continuamos gracias